¿Cuál no tiene papá? Vamos a ver si son capaces de engañarnos O podemos simplemente basarnos en estereotipos Para elegir a la indicada Hola Galo La verdad sí, ya empezamos Hola Hola Siguiente La verdad pregunta es ver quién es la que tiene papá Una pirueta Siguiente No te ajustes a alguien por su apariencia De hecho así vamos a eliminar la primera Hola Jai Siguiente A ver, a ver Un aplauso Un aplauso Un aplauso Tiene el pelo pintado Ella es la que no tiene papá Y la última participante Un aplauso silencioso Un aplauso silencioso Todas son góticas Hola Golu Yo creo que la O sea Acá hay de dos ¿Ok? O la más gótica O la más femenina Es la que tiene papá Es la que no tiene papá Hola Mips De izquierda a derecha ¿Nos pueden decir su nombre? No sé Algo sobre usted O sea Si tuviera que adivinar Tipo La más femenina O la más gótica Hola Bueno yo soy Alejandra Mucho gusto Y yo sería una oreja Si yo fuera un par dulce Ok Espérate Ok Mira eso es una chiste Que te diría tu papá Entonces Creo que ahí ya tenemos algo Venga Siguiente Ok Yo soy Carolina Yo soy actriz Y me gusta mucho Mucho el chaylaté Ok Ok Bien Ella nos puede engañar ¿Eh? Soy Sofía Y estoy a ver Yo soy Denise Y me gusta comer chocolate Siento que es ella No sé por qué Para pensar Soy Moni Y aprendí a andar en bici En este año Ok Pues yo soy Andrea Y yo sé hacer de todo Ok Ok Mi nombre es Dulce Y fui bailarina en un circo Ok 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 Va Pues Ya les platicaron Pero quien quede al final Va a tener un minuto Ense fuera de todo Lo que quiera agarrar en un minuto Ok Y la dinámica es Tenemos que adivinar Quien no tiene papá Algunos de nosotros tampoco tenemos papá Así que no se puede Yo no tengo papá Él tampoco tiene papá Y ya no Y ya con nosotros Nosotros no tenemos papá Nosotros sí tenemos papá Y ya Pero bueno Ok Mi papá se divorció de mi madre Pero yo quisiera que estuviera muerto No La primera pregunta es Alguna vez Te ha gustado un profesor O has salido con un profesor A la vez ¿Por qué se rieron? 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 No, no estoy tan enferma ¿Huele a papá presente? Sí Sepa, la dicen que es un dad de issue Pero Eran miradas coquetas O sea, pero le intentaste Que pasara algo ¿O le diste como señales? Sí Bueno, estuvo Pero no pasó nada Ok 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 Buen hombre Buen maestro ¿Cómo se llama? Siguiente Sí O sea Sí, me gustaba Jamás el hijo Jamás le dije nada Yo soy súper penosa Sí se nota Ok Sí me encantaba O sea, pero ¿Qué edad? ¿Qué edades? ¿Y tú tenías 100? Ay Estaba grita Pero Si hicieran mucha la diferencia Yo creo que yo tenía como El 18 Y el pues Si fue en prepa Maybe como unos 40 Ok A ver Pero traía 18 Pues yo también Sí me gustó Un profe Yo iba en la prepa Y era el maestro de inglés Pero era nuevo Entonces Teníamos antes una maestra Clásico Y llega este profe Y así como súper rubio Súper alto Con unos ojos súper azules Y llegaba a dar clase Y se ponía Hace cuenta Este era el ¿Cómo se llama? Lo cuenta así Con ilusión y todo Y yo Hola Diego Y una vez Me había puesto como un leotardo yo Y tenía la etiquetita De Brasil afuera Y de repente Hace cuenta Tú eres yo Y llega y me dice Tienes la etiqueta afuera La cara de todos Pues jamás he salido Con un profesor Y creo que no lo haría Pero sí me gustó Sí me gusta uno Te gusta Actualmente Actualmente Hola Eter Y creo que me gusta Porque siento que Que es como muy inteligente Como que sabe mucho De muchas cosas Y de temas que a mí me interesan Que tenemos en común Que tal vez no están tan relacionados Con la universidad Veo como habla Y se me hace muy inteligente Y digo Ay me gusta mucho Pero está casado Entonces No La mierda Destruyó el matrimonio No hay pega O sea Bueno entonces Siguiente Yo Ay pues sí Ay pues sí Sí Pues sí 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 tengo un crush Con un maestro Pero no intentaría nada O sea Sí soy coqueta Pero no pasa la línea Más allá Porque pues No quisiera ser De esa parte De la escuela De la historia De la escuela No. Sí sí, 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 sí Espésel Esto más cabrón Eso es более cab De la escuela Ah, bueno. Tenía como 24. No mames. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú cuántos tenías? 17. Ok. No. Madre. No, 15. Lo quiere decir mal. La primera era un 16. El profe en su cuarto. Ajá. Entonces, en base a eso, hay que descartar. Qué guapo. Sí, ya tenemos que descartar a alguien. Tenemos que descartar a dos. Ah. Yo, bueno, yo personalmente diría que con Alondra. No, espérate, hay que platicarlo, güey. Ah, ellas no pueden saberlo. No, no, no. Ustedes también pueden hacer tícheque. Yo creo que Alondra va para afuera. Quería como... Las otras que se llaman. Sí. O sea, ¿tú crees que tener papá te ha dado valor? Uy, yo soy una mierda de ser humano y tengo papás, güey. No mames. Yo soy una puta mierda de ser humano, güey. Porque es muy inteligente. Sí, es muy inteligente. Ya estamos, ya estamos. Caballera. Caballera. Vamos a descartar a dos chicas en esta primera ronda. No te sientas mal porque realmente es bueno que te hayamos descartado. La primera, Alondra. Y la segunda, Moni. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Nos quiso engañar con su óptimo. ¿Tendrían o han tenido un sugar daddy? ¡Sí! No sé si tendría un sugar. Sí, sí tendría un sugar. No mames, así. Pero no he tenido. Ok. Yo estoy buscando uno. Igual, acepto CVs, ¿sabes? Sí, sí tendría. Ok, sí. Cienes que eres exigente. Oh, sí, sí. ¿Cómo cuánto tiene que ganar el hombre al mes? Un sugar daddy. Yo creo que así jodidón unos cien mensajes. Cien mil. Cien mil. ¡Gracias! 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 Pero sí. Aunque sí se puede en noventa y siete mil ochocientos. Siguiente. Pues, perdón, mamá. Pero sí. ¿Y qué tal la experiencia? Dice perdón, mamá, pero no dice perdón, papá. Como en toda la vida hay comunicación y puedes llegar a acuerdos. Esto sí, esto no. Siento que a ellos les gusta dar. Entonces, una esta para recibir. Ok. Si te ofrece la vida, una lo tiene que tomar. ¿Qué edad tenía el sugar? Creo que sesenta y dos. Vas ganando. Se daba buena plática. Yo nunca tendría un sugar. Nunca ni tuve. Me enseñaron a pagar mis cositas sola. Ok. Muy bien. Un aplauso. ¡Bien! 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 La segunda pregunta igual de izquierda a derecha es si les gusta como Hello Kitty o Sanrio o todo eso. No mames. ¿Y qué tanto? ¿Y qué tanto? Si nos pueden platicar algo al respecto. El mío, mi favorito es el chino morro. El chile morrón. No se delan. No se delan. No se delan. Bien cabrón. Ok. Pues sí. O sea, solamente como que veo la serie. Solamente. A la mierda. Pero a mí me gusta... ¿Cómo se llama? Kuromi. Ok. Oh, o sea. Esto es como chino. Literal es chino. A mí me gusta mucho My Melody. Es como que la conejita rosita. Y este. Pero también me gusta mucho Cinna Monroe. De hecho, yo siempre pensé que era un conejito. Pero en realidad es un beso. No, piensan que es un beso. Es un beso. Es un beso. Qué miedo. Sabe demasiado. Sabe mucho. No sabemos de chino. Ni de tres manzanas. Sacando los trapitos al sol. No sé de qué están hablando. Ok. Perfecto. Eso está súper bien. Eso está muy bien. Pero acuérdate que vas a perderlo. Eso es nada más. Es chile gana. Es chile gana. Hello Kitty. O sea, como usar cosas de Hello Kitty. O así como... Hay una cafetería en México de Hello Kitty. Y yo quiero ir. Ok. Bueno. Creo que la que no tiene papá es la tímida abuela de ropa negra. Ok. Pues de hecho, yo ya fui a esa cafetería. No mames. Es la que parece que más no tiene papá. Hola Javier. No tengo idea. Conozco Pikachu. ¿Quién? Paso nivel uno. Ya está. Está bien. Está perfecto. No sabe de nada. O sea, pero acuérdense que es un minuto en Sephora sin presupuesto. O sea, un minuto de lo que quieras. Es que parece muy bueno para ser verdadero. O sea, lo que quieras. O sea, lo que quieras. Has tenido una etapa emo. Ay, ya. No. 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 No me dejaba. No me dejaba. No. ¿Cómo tiene papá este cabrón? ¿Y boxeador? Era boxeador. ¿Pero en qué más? Como tal, emo, emo en la secundaria. Esto ya es una estética y girl. Muy diferente. Es cierto. Se evolucionó. Yo también, pero fue más chiquita. Tenía como 13, 14. ¿Y de qué? Dibujaba así, moritas en... Ok. Ya, lo clásico. Lo había visto. Lo había visto. ¿Por qué no crees? Entonces... Sí, pero fue como una etapa emo y muy girly porque, ya sabes, como fotos rétricas y con tu pleco todo aquí y tus lentes de Kitty con un moñito acá. Y era como la típica morra que ponía en su foto de perfil estos dos emos. No sé si alguna vez los vieron. Que eran caricatura, que no están abrazando que ya se amó. Yo creo que sí tiene paja. Hola, Javi. Certified Cool Classic. Pues yo el año pasado fui a ver a Michael y Michael Romasla. ¡Claramente sí! ¡Sí! 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 No tiene papá, o sea, tipo, la palabra es... ¿Adivina la chica sin papá? Ya, 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 ya. Jamás, jamás... A lo mejor rebelde. Rebelde, eso sí. OK. Me corrieron de las escuelas. Me corrieron tres veces en tres escuelas, pero... Pero hasta ahí, no, yo muy desentro. ¡Ay! Vamos a discutir. Vamos a ver qué opinamos. Vale, vale. Discuadrón. Nosotras también. Sí, 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 sí. Pues quién quiere hacer los honores? Zafo, Zafo. Ok, bueno, yo diré el primero. Yo lo lamento mucho. Bueno, igual ya era evidente, pero dulce. Dulce. Un aplauso. La verdad sí se lo merece. Se ve que vienes de familia sana. Vete. ¡Aquí, vienes! Y... ¡Qué pendejo! Cabrón, acabamos de decir hace cinco segundos. Me acaban de decir el nombre. Otra vez. Es que ahorita me he hecho el dedo, perdón, pero... Ok, bueno, era tú. ¡Oh, no, 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 no! Denís, perdóname la vida. ¡Denís! 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 ¡Bien, bien, bien! En esta ronda vamos a hacer dos preguntas y vamos a mirar a una chica. Luego ya va a ser la final. ¿Voy yo? ¿Me pregunto? Entonces aquí es cuando ya no hay amigos, ¿eh? Hola. Hola. Soy tímido, pero ¿tienes tatuajes? No, no tengo. Ok. Sí, tres. Tengo las coordenadas de casa de mis abuelos, unos corazones porque me gustan mucho y un Love Me. Ok. Y una virgen en la spa. ¡Denís! 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 Mira, si se tatúa Love Me es que ahí falta algo. Perdón, perdón. ¿Cuántos tatuajes tienes? Ah, los que se ven. ¡Ah, los cuatro! Están épicos, están épicos. ¿Y por qué? ¿Por qué te los hiciste o solo te gustaron? Este literalmente me lo hice por emo, justamente porque dice... Es evil, o sea, amor al revés. Estaba dolida. No mames. Esa decisión la tomó. Literalmente llegó todas las reflexes de no tengo papá. Es Hello Kitty porque me gusta Hello Kitty. Canelita porque me gusta Animal Crossing. Encima tiene todos los tatuajes, o sea, tatuajes, eso no te lo haces en un día. Y este porque... Pues es como la vida y la muerte. Ok. ¿Te has pintado el pelo y cuántas veces? ¿Cuenta que nada más fueron mechancitos, así? Sí. Sí, sí cuenta. Es medio trauno. Es medio trauno. Oye, ¿qué coño quieres decir? Cinco, seis veces. Es que cambiaba de color el mechancito. De que primero empezó azul, luego verde, se decoloró. Más bien fue para experimentar acá qué te quedaba y así. O fue para cerrar ciclos. O empezar ciclos. Ok, ok. ¿Nunca te has rapado la cabeza? Sí. ¿Sí? No, hombre. Ya van a caer. Pero no totalmente, de que de esta parte acá y pues acá abajo. Ok, la es Crilix. Bajo. Yo creo que ella es la que no tiene papá. De hecho, ahorita lo tengo negro. Yo soy castaña, luego me lo pité güero, luego rosa, luego güero, luego plato. No mames. Ok, ok. Está bien. La voy a adelantar ahorita. La he de decirles que no soy pelirroja. No es mi tono natural. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo en serio? No, pues sí, sí. Me he metado el pelín. Pero ¿cuántas veces? Pues sí, muchas. O sea, mi favorito fue verde fosforescente. Se me veía muy padre. No, hombre. No, tiene todos los reds, no mames. Verde. Pero es que tiene hasta tantos que se me hace como muy... Mucha energía sin papá. Unos seis colores, yo creo. Mucha energía. Va, vamos a discutir. Sí, se me hace un poco... Yo no tení que ni con el signo. Ay, es que tú te vas a decir. Yo sí tengo. Tenemos una conclusión. Ok. Ninguna de ustedes. Sí. Todas ganan. Creo que es como muy obvio, ¿sabes? Entonces... Ok. A ver, si sirve de algo, nos habría gustado que ganaran las tres. Sí. Ah. Gracias. No, no, no. No, no. Ya, cabrón. Yo creo que es la de pantalones negros, güey. Cien por cien. ¡Carolina! ¡Ay, Dios! Está bien, está bien. Muy agradecita a ver, papá. Mi pequeño gigante. Mi pequeño gigante. Mi pequeño gigante. Mi pequeño gigante. ¿Alguien de ustedes vio pequeños gigantes de...? Esa era la pregunta, güey. No, no, esa era la pregunta. No, palabra de camisa blanca no es. Es mucho, o sea, tipo, sí tiene los retos, pero no creo que lo sé. El último es el que va antes del último. A favor. Sofía, ¿cuál es tu hombre ideal? Tengo que decir la verdad. Tienes que decir la verdad. La verdad es que yo siento que para mí tiene que ser fiel. O sea, de que con que sea fiel, alto y que sea celoso. O sea, me gusta mucho que sean celosos. No sé, o sea, como que me gusta mucho... Tóxica, tóxica. Y yo no. ¿Qué es la Terexel? Me gustan altos, grandes, físicamente. Me gusta que sea fiel, lo es todo, que sea honesto, que sea celoso, que... Como un cabrón que mande. Como posesivo. Ajá, posesivo. Híjole. Quiere un papá. O sea, que sea... Quiere un papá, bueno, dice uno. Te alejas tantito y te jala y la agrega, así. O sea, que no me agrega físicamente, pero que sí demuestre que soy suya o así. Esa ya, el papá le fue infiel a la mamá, por eso insiste que sea... Yo creo que sí, güey, porque neta insiste bastante con que sea fiel. Ok, va. Sí, sí, estoy reaccionando, además que no hablo mucho porque tengo el cerebro frito. No he dormido nada. Mi hombre ideal. Ay, pues no sé, que esté tatuado, alto, así, que le guste cuidarse, no sé, que se vea como alternativo, así como yo. Y nada, pues que nos llevemos bien y que tengamos muchas cosas de qué hablar y el cariño sea mutuo. Ok. Está súper. ¿No quieres que sea celoso? No. Ok, ok. 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 Está bien. ¿Por qué? Me voy a acercar, eh. No, 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 no voy a hacer nada. No muerde, no muerde. No me salgo, ¿qué? A ver, espera, ¿dónde está? Se tropiezan. Me habla de ropa negra. Empezaré contigo. ¿Sientes atracción por este caballero? Es Pedro Pascal. Imagínate cómo es. Pues, o sea, es atractivo, pero siento que por las fotos de la época. Siento que por las fotos de la época, yo creo que hace tiempo era más Sexta así, qué tal, no le convence, no le gustó, no le gustó, no le gustó. Es que parece a Freddy Mercurino, ok, no, es más varónico. Parece a Pedro Pascal, ¿sabes qué? Sí, sí, pero no, Pedro Casal está ahí empate, papi, hay empate. Es que es el cariño de ellos, pero entonces, ¿no? No, es que no, Pedro Pascal es otra cosa, bebé, está muy rico, es eso. Se parece a Pedro Pascal. Se parece, yo también, yo también. Se parece a Pedro Pascal. Yo creo que sé quién no tiene papá. Ok, discusión final. ¿Y es él? Ganaste. ¡Vamos a ver, ganamos! Bueno, ya, discusión. Vamos a hacer discusión. Discusión, 505. Ya tenemos un veredicto. Caballeras, caballeras, caballeras. Después de una larga discusión, ha estado muy cerrado. Mucho análisis psicológico. Sí, 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 sí. Hemos de decir que la ganadora es una, dos, tres. Y ahora, espérate, espérate, no digas nada, no confirmes si sí o no. ¿Podemos traer a todas las chicas de vuelta? Sí, sí, que dé un paso adelante la chica que no tiene papá. No mames. No mames. Ninguna trae papá. Le vamos a dar el gane a su familia. No mames. Ella sí tiene. Sí tengo, pero estoy un poquito trastornada. Pensé que ella no tenía, güey. También cuenta. También cuenta. Ven al cielo a ver quién tiene papá. No, y aparte quedaron las tres y dos sí tenían. Oye, otra pregunta. Oye, sí, what the fuck. Estuviste mintiendo en las respuestas. En ninguna les mentí. Ok, yo. Es que todas dicen eso. O sea, todas dicen eso, güey. Lo difícil era encontrar quién sí tiene papá, güey. A ver, a ver. Dios. Pero está llorando este. La de la derecha del todo sí parecía que traía. Está bien. Entonces sí acertamos. Pero no, que va a Gonlu porque fíjate que yo creo que la figura femenina, tipo, de repente la mamá, porque ella era como muy conservadora. Muchas veces las mamás son las que son como más de esa idea conservadora que los papás y que los papás sí, eso. Pero realmente es como más influencia de la madre, lo conservador en algunas cosas. Vamos y efectivamente Andy no tiene papá. Enhorabuena. No, siempre porque pues ajá. Enhorabuena porque te ganaste el premio. Pero pues al final no lo puedes saber porque pues en cada persona es diferente. Hola, Pérez. No, pues. Estuvo bueno el video. Dos cabronas. Tenían papá nomás. Y nomás, y nomás, güey. Y nomás. No le adiviné. No le atiné. Y nomás, güey. Y nomás, güey.